Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, Vicario Parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manazas, Virginia. Hoy es miércoles santo y el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 26 versículos 14 al 25. En aquel tiempo uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Las autoridades judías buscaban razones para arrestar a Jesús, pero tenían miedo, tenían miedo de provocar revueltas que provocaran la ira del imperio romano. Por eso andaban con cuidado y con este ofrecimiento de Judas habían visto la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan de arrestar a Jesús. El evangelista Mateo nos da más detalles de la actitud de los doce al escuchar de Jesús que uno de ellos lo iba a traicionar. Nos dice el evangelista Mateo que ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo Señor? Judas estaba sentado a la mesa como un amigo íntimo de Jesús, pero parece que al preguntar él mismo quería provocar el ser denunciado cuando, con mucho cinismo y con mucha sangre fría le preguntó, ¿acaso soy yo maestro? Qué misterio más grande. Jesús sabía que Jesús al final lo traicionaría y sin embargo Jesús lo eligió y lo amaba tan profundamente como amaba a los otros doce. Durante la cena, el gesto de mojar el pan y dárselo era un gesto de amistad profunda. Jesús quería tener esos detalles de amor con Judas haciéndole saber y entender soy tu amigo, te amo. Y luego en el jardín de los olivos, Jesús parece hacer en el último intento de salvarlo, cuando Judas se acerca a besarlo. Para entregarlo, Jesús no lo rechaza, acepta que él se acerque. Incluso ahí, en ese momento le dice, amigo, con un beso me traicionas. Pero Judas ya había hecho trato con el demonio de entregar a Jesús por treinta monedas de plata. ¿Qué provocó en Judas esta decisión de ir a ofrecer a Jesús a cambio de treinta monedas de plata? No lo sabemos. Algunos dicen que fue por avaricia, ya que lo manifestó fuertemente cuando María derrama el perfume para oír a Jesús, que lo escuchábamos hace unos días. Judas se queja, se queja porque dice, qué desperdicio de dinero. Pudiéramos haber usado ese dinero para dárselo a los pobres, pero dice el evangelista con mucha claridad que no era que a Judas le interesaban los pobres, sino que era un ladrón. Quizás fue la avaricia la que movió el corazón de Judas a vender a Jesús. Y si esa fue la razón, este es sin lugar a dudas el más crudo ejemplo ¿De hasta dónde puede llegar un corazón que se llena de avaricia por el dinero? Quizás conviene preguntarnos ¿Cuál es el precio con el que vendería a Jesús? Quizás el trabajo. ¿Cuántos no hacemos del trabajo un Dios? ¿Arriesgamos nuestra vida, nuestra salud? ¿Arriesgamos nuestra familia? ¿Cuántos no prefieren ganarse 100, 200 dólares por trabajar el domingo? La misa, que espere. El recibir a Jesús en Eucaristía, que espere. Quizás un negocio, un puesto. Pregúntate ¿Cuál es tu precio? Quizás Judas traicionó a Jesús Porque Jesús no era lo que esperaba. Ya que muchos judíos esperaban A un libertador poderoso Que causara Tanta sensación y tanto revuelo Usando sus dones divinos Que los iba a liberar del dominio De los romanos Quizás Jesús no era Lo que Judas Había entendido en su cabeza Quizás Judas se fue desilusionando Poco a poco Cuando fue dándose cuenta De que Jesús iba También poco a poco Tomando el camino de la cruz Y si esa es la razón Por la que Judas traicionó a Jesús Este también sería El ejemplo más crudo De hasta dónde puede llegar un corazón Cuando no recibe de Jesús Lo que esperaba Lo que quiera que haya sido Lo que motivó a Judas A vender a Jesús La gran tragedia de Judas Empezó cuando se negó a aceptar A Jesús como era Y quiso que Jesús fuera Lo que él quería que fuese ¿Cuántas veces mis hermanos y hermanas No hemos querido manipular a Jesús A nuestra conveniencia Queremos bajar a Jesús A nuestro nivel Queremos que Jesús piense Y se comporte Como nosotros nos comportamos Decimos en nuestro pecado Dios entiende Dios entiende Yo sé Yo sé cuándo voy a cambiar la vida Porque Dios entiende mi situación Judas Quiso Manipular a Jesús A su antojo No somos nosotros Mis hermanos y hermanas Los que tenemos que cambiar a Jesús Sino que somos nosotros Los que tenemos que dejarnos Transformar Por Jesús La gran tragedia de Judas Se centra en esto En que él quiso saber Más que Dios Lo que quiera que haya sido Lo que motivó La traición de Judas Lo que sí es seguro Que para Jesús Si fueron duros los latigazos Si fueron Duros los clavos Las burlas La corona de espinas Más duro tuvo que haber sido La traición de Judas La razón es que Jesús Lo había elegido Para hacer de sus íntimos Los había tratado De formar a todos por igual Los había amado A todos por igual Por lo tanto La traición de Judas Tuvo que haber significado Un golpe durísimo Para el corazón de Jesús Mis hermanos y hermanas Dios nos ama Profundamente Y nosotros somos Sus íntimos El evangelio nos dice Que Una vez Jesús dijo Ya no os llamo Siervos Pues el siervo No sabe lo que hace Su señor Yo les llamo Amigos Porque les he dado A conocer Todas las cosas Que he oído de mi padre Lo que significa Que a Dios Le duelen Nuestros pecados No creamos Que cuando nosotros Pecamos a Cristo Se le hace indiferente A Cristo le duele Profundamente Cristo sufrió Porque no pudo Hacer nada más Para salvar El corazón de Judas Cristo también sufre Y mucho Cuando de una manera Y de otra Nos demuestra su amor Y nosotros Lo rechazamos Optando en muchos casos Por condenarnos No porque Dios No quiera Salvarnos Sino que porque Nosotros Haciendo uso De nuestra libertad Rechazamos La misericordia De Dios En estos días Santos Hay que ver A la Santísima Virgen Amarilla Como nuestro modelo Porque ella Es todo Lo contrario A lo que hicieron Todos los demás Que rodeaban A Jesús Ella Se mantuvo Firme Y pagó El precio De la fidelidad A Jesús Cuando estuvo Al pie De la cruz De pie En aquel momento Tan terrible Que tuvo que haber sido El Viernes Santo Allí estaba ella Al pie De la cruz No le importaba Nada No se vendió A las burlas No se Vendió A las miradas A las críticas Nos venderemos Nosotros O seremos Fieles Pidámosle A la Santísima Virgen Amarilla Su intercesión Para que ella Nos enseñe Cómo vivir En estos días Porque ella Es Una experta Es la más Experta En cómo vivir Estos días De cuaresma Estos días Finales De Semana Santa Porque ella Lo vivió Firme Al pie De la cruz Y aquel Hágase en mí Según su palabra Lo vivió Cada día Incluso En el momento Más terrible Del dolor Que el Señor Los bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Espíritu Santo